¡Guau! ¡Cuánto oro! ¡Vengo a ti! ¿Y el marido tuyo dónde está? El marido mío está para la escuela, porque no es un vago como tú. ¡Yo tengo mucho flow! ¡Pero no, maquí! ¿Tú cómo es tu novio? Tú, óyeme, tú tienes flow, pero no más que él. Yo te dije a ti que tú te estás... Yo tengo un carro para la escuela. A mí no me importa. Te dije a ti que tú te estás salvando porque está para la escuela. Pero, como tú dices que tú tienes más flow que él, yo sé a quién yo te voy a buscar. ¿A quién? Tranquilo, amiguito, siga su camino. Hablamos ahora, dígame dónde nos juntamos. ¿A el parque? ¿Dónde? No, 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 en el parque, nos juntamos allí. Déjame yo buscar al tuyo. ¡A el parque! ¡A vosotros yo quieras! ¿Dónde? ¿Dónde hay marido tuyo? ¡Dónde hay marido mío! ¿Dónde hay uno similar? ¿A qué usted quiera? ¿Quién ganó? El más chiquito. ¡Yo soy el más chiquito! ¿Y los dos son chiquitos? El más chiquito y ya no más lo demás. No, no estáisisisisisis. Dime. ¿Y qué fue? ¿Y quién fui yo que gané? ¡Yo soy el más chiquito! ¡Y punto! Y nos vamos. Y nos vamos a juntar el parque. Pero que no es más chiquito, niño, ¿para qué tú me das? No es más chiquito. ¡Cuyajo! ¡Ey! 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 ¿Cuál es el mejor? ¡Ah! ¡Ya entendí todo! ¡PIRIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIAI ahora sí ahora sí entendí está bien yo le compro arroz de salame usted es más bruto que su hermano lo que usted quiere oiga que usted va a competir de flow con flow se deja perder de este porque mi hermano no sirve porque como se deja perder una miniatura tan chiquita yo vengo ahora yo voy a hacer una diligencia trata de ganada para que no me la tenga la reputación a israel tranquilo tranquila déjame su amigo tú no tienes flow ok entonces tú eres que tiene más flow de que de por aquí del barrio ok yo tengo más más flow que tú mi hermano yo lo tengo más flow que 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 él vamos 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 a jugar con piedras papel y tijeras vamos 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 piedras papel o tijeras como así como así piedras papel o tijeras piedras papel o tijeras ya no esto ya no esto ya no esto no es que esta tijera esta dañada esta tijera los tijeras esta dañada esta tijera los tijeras vamos esta esta con un metito piedras papel o tijeras ya no chico ya no más no ok ok espere a ver a la tercera ok ok tu no vas a poder ganar a mi vamos bien piedras papel o tijeras ya no ya no ya no ya no chico gato este que le decían este que le decían este que le decían si ooo ies io la reputación a quem más ¿Y ahora? ¡Nada, no te apure!